Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor Tu palabra me habla hoy de una actividad misteriosa que realizabas en las noches. Hoy, precisamente, pasaste toda la noche en lo alto del monte orando. Te retiraste al monte. ¿Qué significa, Jesús, esta palabra? Retirarse. Será un esconderse, separarse, alinearse, o más bien, un dejar este mundo terreno para elevarte física y espiritualmente en diálogo hasta llegar al corazón de tu Padre. Toda una noche en oración parece una eternidad. ¿No tuviste sueño? Yo apenas empiezo a rezar y a los tres minutos me distraigo o me llega el sueño. ¿Cómo la hiciste para permanecer toda una noche? La clave, creo, está en tu misma palabra. Fue una noche en oración con Dios. Dios estaba presente en ella. Tu Padre era el centro de tu diálogo. No era un monólogo como tantas veces hago yo. Seguramente te descalzaste para estar en la presencia de tu amado Padre. Te pusiste a la escucha buscando ajustar tu voluntad a la del Padre. Más tarde entenderé esto que vives ahora. Hacia el final de tu vida me dirás El Padre y yo somos uno. Que me ha visto a mí y ha visto al Padre. En esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti Padre y a quien tú enviaste. Ahora entiendo por qué pasaste toda una noche. Conocer al Padre es alcanzar la vida eterna. Y por eso el tiempo vuela. Se hace eterno. No por la pesadez sino por la intensidad del amor. De tu Padre hacia ti y de ti hacia tu Padre. En ese encuentro vas a descubrir los nombres de tus doce apóstoles. Aquellos que estaban inscritos en el corazón de tu Padre. Y dirás con cariño a tu Padre. El hijo a los que tú me das. Qué hermosa oración para mi vida. En silencio. En intimidad. Poder decirle a Dios. Elijo lo que tú me das. Esta es la unión de voluntades. Donde dos personas se hacen una. Es el fruto más alto del amor. De dos. Hacerse uno. Por la unión total. Esta aceptación y unión de voluntades. Me trae una gran seguridad y paz. Pienso en el desarrollo de tu actividad. Con los apóstoles. No eran unos santos. Eran gente limitada. Un traidor. Uno que te negará. Uno que con muchas dudas. Te reconocerá al final. Otros ambiciosos. Todos ejemplares y representantes de todos los hombres. Y de todas las limitaciones que tenemos. Y aún así. En medio de las dificultades. Resonaba. Tu oración. El hijo. A los que tú. Me das. Hoy aprendo de ti Jesús. A escuchar más en la oración. A entrar en el corazón de Dios. Y elegir lo que está dentro. Lo que Él me da. Lo que Él me ofrece. Para que pueda repetir con gozo en mi vida. Hágase. Tu voluntad. En la tierra de mi vida. Y en el cielo. De mi corazón. Como propósito. Hoy te invito a repetir. Esta hermosa oración. Elijo. Lo que tú me das. Hágase tu voluntad. En la tierra de mi vida. Y en el cielo de mi corazón. Hoy quisiera. Elevar mis oraciones. Y pedirles. A ustedes. Que se unan también. Para que todos. Todos seamos. Hombres y mujeres de oración. Aprender a hacer silencio. A convivir con el silencio. A buscar el silencio. Para entrar en ese corazón del Padre. A través del corazón del Hijo. Y ver. Que hay dentro. Conocerlo. Y amarlo. Cada día más. Elijo. Lo que tú me das. Que María. Que vivió esta oración. De modo extraordinario. Nos ayude. A vivirlo. Y amarlo. Y que la bendición. De Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes. Adiós.